Bienvenidos a todos, profesor Raúl Villarroel, profesora Alejandra Bottinelli, directora de Relaciones Internacionales de la Facultad, profesora Marcela Sedán, directora del Centro de Estudios Árabes, estimado cuerpo diplomático. Nos complace mucho acogerles acá para esta actividad sobre el profesor Juan Sesguín, su legado y sobre el museo. Y vamos a comenzar viendo un video y posteriormente daremos lugar a la conferencia. Muchas gracias. ¡Gökyüzünün haritası, zamanın huyu, açıların kusursuzluğu. Işığın gizliliği, bedenin sığırı, kimyanın mucizesi, toprağın sakladıkları, maddelerin özü. Sanatın yer üstünde yükselmesi, eskizlerden ve yazılardan keşiflerin bedenlerine yeniden kavuşması, 29 dilde evreni anlamak ve sayısız öğrenciye anlatmak. 2019 Profesör Doktor Fuat Sezgin Yalı. Öncelikle, Şili Üniversitesi'ne, Sayın Rektörüne, Dekanlarına ve hocalarına, bu organizasyonda emeği geçen herkese ve sizler de katıldığınız için bütün ziyaretçilerimize çok teşekkür ediyorum. En primer lugar, quiero agradecer a señora Rektora, a los decanos, los que trabajan en el Centro de Estudios Árabes, a todos que participaron para realizar este evento y a ustedes visitados que han venido hoy en esta actuación. Bu güzel seminere bize davet ettiğiniz, bizi davet ettiğiniz için de ben, Sayın Necmetin Bilal Erdoğan Beyefendi ve Sayın Ersan Aslan Hocamız, bizler Fuat Sezgin Hoca'nın İstanbul'da kurmuş olduğu Türkiye'de vaktin yönetiminde görev yapmaktayız. Değerli Fuat Hocamız, Profesör Doktor Fuat Sezgin, 1924 yılında Bitlis'te dünyaya gelip, İstanbul'da vefat etmiştir, biz hocamızın persefesini yürütebilmek, onun bilimini aktarabilmek, bütün dünyaya aktarabilmek için çalışmalar yapmaktayız. La Fundación fundada por el Profesor Doktor Fuat Sezgin, que nació en Bitlis en el año 1924 y murió en el año 2018 en Estambul, está propagando la filosofía de historia de ciencia y nosotros como parte de la Fundación estamos tratando de Propagando la filosofía y la ciencia del instituto y la idea del Profesor Doktor Fuat Sezgin. Kendisi İstanbul'da oryantalist Helmut Richter'in öğrencisiydi, Alman oryantalist şarkıyatçı. Ondan çok şey öğrendi, onu gerçekten hep saygıyla andı. Ondan öğrendiği bilimi, bilim tarihini bütün dünya yaymak için 450 bin eser okudu. Ve bu 450 bin eseri okurken, 450 bin yabancı eseri hiçbir tercüman mütercim kullanmadan, kendisi öğrenerek, lisan öğrenerek, kendisini geliştirerek bu kitapları okuyup dünyaya bilme sundu. El Profesor Doktor Fuat Sezgin aprendió del orientalista alemán Helmut Richter, el Profesor Doktor Fuat Sezgin durante sus estudios le leyó 450 bin libros, libros de varios idiomas y el aprendió todos estos idiomas para aprender de estos libros, todo por su propio esfuerzo. Hocamız bilimin ülkesi, vatanı, milleti olmaz derdi. Bilimin global olduğunu, bütün dünyanın olduğunu söylerdi. Kendisi gerçekten çok büyük, güzel çalışmalar yaptı. Ve maalesef kendisini 2019 yılında kaybettik. Hocamızla ilgili İstanbul'da bir enüstü kuruldu. Bu enüstü bilim tarihi okuyan öğrenciler yetiştirmekteyiz. Hem burs vermekteyiz, hem de ücretsiz okumaktayız, ki bilimin dünyaya daha iyi anlatılması, Fuat Hoca'nın çizgisinde ve herkesin öğrenebilmesi için. bu enüstü kuruldu. Peki, bu enüstü kuruldu. Lamentablemente, el profesor Dr. Fuat Sezgin murió en el año 2018. Hasta esta fecha hizo un gran esfuerzo para educar a los estudiantes, para dar el conocimiento de la historia de la ciencia y el instituto que creyó en Istambul hasta hoy en día está enseñando a muchos estudiantes y está dando becas para estudiantes para mejorar el conocimiento. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyoruz. Hocamızı Almanya'dan Türkiye'ye getirip bütün bir İslam alemine ve bilim alemine dünyada onlara elinden geldiği kadar yardımcı olup sunmaya çalışmıştır. En el parque Gülhane de İstanbul, famoso parque de İstanbul, existe también una biblioteca y un museo creado por el profesor Dr. Fuat Sesgin. Ojalá un día puedan visitar el museo y la biblioteca, es un lugar maravilloso. Y gracias a los esfuerzos de nuestro presidente Recep Tayyip Erdoğan, por sus esfuerzos, el profesor Dr. Fuat Sesgin llegó a Turquía después de sus estudios profundos en este tema. Kendisi bilimle de çok yakından ilgilenen oğlu Sayın Necmetin Bilal Erdoğan'ı da özellikle vakfımıza ve hocanın hizmetine vermiştir, hocamızdan yardımına vermiştir. Hocamız da gerçekten bundan çok memnun ve mutlu idi. Bundan sonra eğer İstanbul'a yanımız düşerse demin de söylediğim gibi bizleri İstanbul'da misafir etmeye hazırız, müzeyi ve kütüphaneyi gezdirmeye. Tekrardan ben fazla uzatmak istemiyorum çünkü bugün Fuat Sesgin'le ilgili Sayın Necmetin Bilal Erdoğan ve Sayın Ersan Hocamız, rektörümüz, çok güzel şeyler anlatacaklar örnekleriyle. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, bizi davet ettiğiniz için. Altyazı M.K. Erdoğan'ı da bahsedebiliriz. Ayrıl K. Erdoğan'ı da, Prof. Ersan Harslan'ı da. M.K. Ayrıl K. 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 dos mensajes sobre Fouad Sesguin. Muchas gracias. Muchas gracias por su recepción y haber asistido a esta conferencia. Por supuesto al Centro de Estudios Árabes por habernos recibido. Y bueno, en primer lugar quisiera dar dos mensajes a todos los asistentes respecto al que en realidad pudo haber entregado el profesor Dr. Fouad Sesguin. Ah, we witnessed the last years of Fouad Sesguin, myself, Mr. Cetinkaya and Professor Aslan and we are witness to this individual who was, who passed away when he was 94, but until his death he studied more than 17 hours a day. He was able to read and study in we know more than 24 languages, but he would never gloat about these things. He would never tell us how many languages he was able to read, but if there was an article or a book that was needed to be studied he would spend time to learn that language whether if it was three months or six months or nine months or nine months. Bueno, nosotros tuvimos la suerte junto a quienes me acompañan de estar con el profesor los últimos dos años antes que falleciera. Él, bueno, fue un hombre muy estudioso y quien falleció a la edad de los 24 años. Él fue una persona muy trabajadora, muy estudiosa como ya lo dije. Pudimos presenciar que trabajaba aproximadamente más de 17 horas al día y, bueno, su conocimiento era enorme con una capacidad de haber hablado y conocido más de 25 idiomas. Cuando hay un libro el cual estaba en otro idioma arquitectura o algún otro tema él se dedicaba a ese libro con ese idioma por tres, cuatro, nueve meses. Even when he was at the hospital after his last stroke and he spent a couple of months there, he would backlash at us. He would be very angry that he was held in the hospital. He wanted to go to his library, his books and his students. Cuando él estuvo en el hospital, perdió su fallecimiento por un infarto que tuvo, él se sentía muy enojado en realidad de estar en esa situación, ya que él habría preferido pasar más tiempo en su biblioteca y en su museo. From going to the university when he was 19 to his death when he was 94 for 75 years this man worked more than 17 hours a day seven days a week didn't eat much didn't sleep much had no life outside of his studies. So the first lesson is you can donate your life to a higher goal for a higher purpose. And there was this man that we witnessed that it is still possible to tell his story, his example to the youth to spend a life in the pursuit of scholarly knowledge and his life was a life of really for a higher goal, a higher target. Well, the first lesson that he gave us was, let's say, to give his life to the knowledge of what he loved and we were witnesses of that and as part of his legacy it is to dedicate the effort that he needs in life to a greater goal especially this advice is given to the youth and the second lesson is his message to the world especially to the Muslim youth. A lot of youth in the Muslim world think that they are behind they are unsuccessful the Muslim world is in a very bad shape because of their religion but he wanted to teach the Muslim youth that knowledge is universal sciences are universal and they are the property of all mankind. The second lesson that he wanted to give was especially to the Muslim youth who sometimes feel that they are behind but the main is the knowledge since many times because of the issue of religion perhaps they can see far from from that but it was one of the contributions that he wanted to give to the world that the knowledge is above all. So the duty is it's a cyclical historical process whereby one civilization serves the sciences at a higher level and then another civilization takes over this duty to serve sciences and so the West has overtaken this duty from the Muslim scientists and once this duty is on to another civilization the Muslim youth again should be ready to take over the pursuit of knowledge and the pursuit of sciences. Well the duty is a level civic and universal is to take the knowledge to to give it to a greater fin and the best in this case is what did the professor also was to take the knowledge antigo created by many musulmanes and to be ready means to work very hard to spend a lot of time and to give your life to this person. And to this is the 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 Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. En primer lugar quiero agradecer al estimado rector, al jefe del instituto, a todos los trabajadores, a todos los que contribuyen al evento. Como van a ver, vamos a hablar de un patrimonio compartido. Cuando hablamos del futuro tenemos que hablar también del pasado y en este sentido de la historia de la ciencia. Bienvenidos a todos. Aquí, hablando del profesor Dr. Tuatzezgin, tenemos que hablar de la civilización y el cambio de entendimiento de la civilización en este sentido. Bienvenidos a todos. Comenzando y llegando hasta el año 700. Sabemos que el conocimiento tiene una historia. Cuando nos fijamos en esta época, parece que después de los años 700 hasta 1400, 1500, si no hay conocimiento, no hay ciencia, como hay una brecha, parece como una brecha. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Y desde el futuro, hasta Portugal. Y también se trata de la conocimiento. Aquí, queridos participantes, aquí, el principal pregunta es, ¿de dónde quedaron estos 700, 800 años? Si la humanidad prevaleció durante estos 800 años, ¿qué hicieron? ¿Dónde quedaron estos 800 años? ¿Dónde quedaron estos 700 años? se habla de oscuridad, de un periodo oscuro en términos de ciencia y conocimiento. Pero esta oscuridad es básicamente en el occidente. Mientras en el occidente tuvimos una oscuridad, una fase de oscuridad, el oriente tenía su fase de oro, su periodo de oro. Tabii bu bir bilim insanı konuşurken, bazı olaylardan bahsederken delilli konuşmalı. Fuat Sezgin Hoca, Prof. Fuat Sezgin, hayatı boyunca yapmış olduğu şey o 800 yıllık unutulmuş olan veya tırnak içinde unutulmuş olan 800 yıllık bilim tarihini, insanlık birası'nın kanıtlarıyla beraber ortaya koyulan eserler yayınlamış, ortaya koymuş. Cuando un científico habla de eventos, habla siempre con pruebas. Sin pruebas no es ciencia. Entonces, toda su vida, el Prof. Dr. Sezgin dedico a probar, a buscar el conocimiento y para encontrar todo lo que conociendo en esta época de 800 años para dar como una herencia a la humanidad. Please, I'm here. Thank you very much for coming. Dolayısıyla deliller ile ortaya konmuş olan bu bilim tarihi, kayıp bilim tarihi, Fuat Sezgin Hoca'nın şurada görmüş olduğunuz cümlesinde ifade ediliyor. Tarihen hiçbir döneminde, hiçbir döneminde hiçbir medeniyet geçmemiş ki, dünya medeniyetine katkı yapmamış olsun. Yani mutlaka küçük veya büyük topluluklar, dünya medeniyetinin oluşmasına, bilimin oluşmasına katkı yapmışlardı. Hablando de las pruebas, el Prof. Dr. Sezgin dedico su vida a buscar las pruebas y el conocimiento. Y esto es básicamente en esta frase del Prof. Dr. Sezgin dedico, un entorno cultural en un determinado periodo de la historia ha tomado la iniciativa de llevar el patrimonio científico un paso más allá, ya sea pequeño o grande. Bunun delillendirilmesinde, yani medeniyetlerin birbirlerini takip etmesi ve insanlığın hayatını, insanın hayatını, bazen diğer varlıkların hayatını kolaylaştıracak eserler vermesine aslında şu alttaki resimdeki bir örnekten görebiliyoruz, temsili bir örnek. Y la continuación de la civilizasyon está básicamente sumado en esta foto que voy más abajo acá. Tarih 830, sadece 830, ve Bagdad'ta kurulmuş olan bir çevre merkezi. Lo que vemos en el dibujo es, presenta un centro de traducción en Bagdad en el año 830. Adın birçok kaynakta bilge eve, bilgeler eve veya hikmetler eve diye tanımlanan bir aslında uluslararası üniversite üniversitini taşıyan bir oluşu. Cuando buscamos el nombre de esta institución, aparece como casa de sabios o sabiduría y se puede entender como una de las primeras o la primera universidad mundial. Yani şu andaki belki üniversite örgütlenmesi işine baktığınızda tam uyuşmuyor olabilir ama Müslümanlar 830'a geldiğinde bu coğrafyada kendinden önceki kendinden önceki medeniyetlerle nasıl bir birikim yapmış, onlar nedir öğrenmek için bu evi kuruyorlar. Bıraklar olarak da şah yapmanızı ve bu islamiyetlerine baktığınızı uluslararası için bu işçen bilgeçen bilgiçilerin ve bu işçen bilgiçilerin bilgelerini bilgiçilerinin bilgiçi bilgiçilerin ve bu işçen bilgiçilerin Aquí en el Estado de Bahad, en el municipio de Irak, el espacio de Bahadermos, el municipio de Bahadermos en extranjeron que está en activa. El municipio de Bahadermos, lo mismo de Bahadermos, el municipio de Bahadermos, Украineros. Les ciudadanos, Tecnología, su navidad. Para conocer ese estudio, habría un centro de Bahadermos, el municipio de Bahadermos. Para construir a la civilización, estos sabios de una institución, no les importaba de dónde era, llevaron a todos los sabios de Egipto, de Constantinopla, de Irán, y los llevaron o pidieron su ayuda para dar conocimiento en este instituto, para acumular todo el conocimiento. 1830-1850'den itibaren başlayan çeviri hareketleriyle Bağdatba Bölgesi, Mezopotamya Bölgesi olarak gelişmeye başlamış. Ilk iş çeviri hareketi, ondan sonra bütün bilimlerle ilgili bir gelişme hareketinin başlanmasını. Entonces podemos mencionar este instituto como en primer lugar comenzaron con traducciones, traducir las obras de las civilizaciones anteriores. Para juntar todo el conocimiento, después para distribuir este conocimiento. Tabii, bütün burda ki değerli katılımcıların bildiği gibi, siz bildiği bir nokta ya hapsederseniz, bilim insanlı bir nokta ya hapsederseniz, biz amansona o orda kalur. Ama, evet, como todos saben, si encerramos el conocimiento y los profesores y los sabios de esta época en un lugar, el conocimiento se va a quedar encerrado también. Öyle bir zaman geldi ki o süreç içinde, 830, 800'lü yılların başı, 1492'de başlayıp, 1502'de tanımlanan 10 yıllık bir süre içinde, doğduğundan, doğduğundan, bilgi, teknoloji, bilim insanları, teknolojik yuvalar, akmayabash diyorlar. Yani, 830'de 1492'de, 1502'de, 1502'de, akbatiya, o zaman ki şu anda ki portakiz kadar olan Ketabur, pasan en sonuna kadar olan yere, akıyor ve o joarafede bütün alanda bütün bedeniyetleri besliyor. Hubo un, 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 una fluctuación, un, un, una corrida de conocimiento, este lejano, hacia el último punto en el oeste, que era Portugal. Todo el conocimiento, toda la sabiduría se transfirió a través de este camino al oeste. Dolayısıyla milattan önceki dönemde başlamış olan bilimsel faaliyetlerde, Öklüt çalışmış, Kotelemi çalışmış, Arşimed o konuda çalışmış. Onlar da ne yapmışlar? Bilim tarihine önemli katkılar yapmışlar. Tabi bilim tarihi dediğinizde, belki müfem bir kavram oluyor ama, belirsiz bir tanım oluyor ama, yapmış oldukları çalışmalarıyla, bilgiyi oluşturmuşlar, kurum oluşmuş, kurumlar oluşmuş, üniversiteler benzer kurumlar oluşmuş, ve sonuçta da o zaman teknolojik ürünleri çıkmış. Arşimedle ilgili, hidrodinamik, hidrostatik, babası derler, Öklüt'ün tanımlaması orada vardır, ve şey hepaktır, Potelemi hepaktır, yapmış olduğu çalışmalar orada birbirikim sağlam, milattan önce. Bir sonraki bilim tarihinden uzmanın, deniz programlar için yaş oven'' ve şey nasıl bir ... ve şey çok güçlü ay citinglara ve şeyin neyziycool排 οu yeniden. Bir sonraki bilim tarihinin iyi bir çılgınla geneliydi, çılgın bir çılgınlar. Ama biz, bir sonraki bilim tarihinin Arquímedes, como fundador de la hidrostática, contribuyó todo al conocimiento y esto se transformó también como una transferencia de tecnología. Se acumuló ya antes de Cristo. Ve zaman geçtikçe baktığınızda yine Müslüman coğrafyadan bir bilim insanı El Biruni'nin ifadesine baktığınızda aslında geçmişle örtücen bir yapı söylüyor. Diyor ki ben geçmişte olan üstadların, öncüllerin bilgilerini yok sayamam, onları saygıyla anarım. Başka ama varsa yaptıkları bir yanlış varsa, bilimsel olarak yaptıkları bir yanlış varsa onu da korkmadan ifade ederim. Dolayısıyla biz almış olduğumuz bilgiyi doğrultarak, bizim zamanımıza göre doğrultarak gelecek nesillere nedir ciddi bir şekilde aktarmayı yapacağız diyor. Bakın, Öklit'in veya Arşimed'in veya Fotelemen'in söylemiş oldukları uygulamada söylediklerine bir istanbilgine alıp diyor ki aynı şeyleri aslında farklı cümlelerinden ifade ediyor. Bueno, en las frases de Albiruni, está comprimido todo este sentido de conocer el conocimiento ya de los anteriores, si hay un error, corregirlo también. Y la frase exactamente dice, he realizado lo que todo hombre deba hacer en su propio trabajo, reconocer con agradecimiento los logros de sus procederles, corregir sus errores sin meterse para confiar a la siguiente generación lo que le parece verdad. Hay que corregir el conocimiento. Hay que tomar, fijarse en lo que está en este momento y si hay un error, corregirlo. No tener miedo de corregirlo. Şimdi buraya kadar baktığımızda bilim insanların bakış açısı, yapılmış olan çalışmalar, günümüze gelip şöyle geriye dönüp bir baktığınızda hangi medeniyetten olursa olsun, en uzaktan, en doğu neresi şu anda bulunduk, Şili'deyiz. Bu aradaki en batıya baktığımızda Şili'deyiz. Bu araya baktığınızda birçok bilim insanı, birçok bilim insanı yapmış oldukları ürünlerle, üründen kastımız bilgi, teknolojik ürün ve kurmuş olduğu kurumlar ciddi şekilde bilim insanlarının katkılarını görüyoruz. Aslında ortak bir miras oluşturmuşlar insanlığın geleceği için. Bu araya baktığımızda birçok bilim insanlarının katkılarını görüyoruz. A través de sus trabajos, su conocimiento, su teknoloji han contribuydu a la humanidad, a la civilizasyon en general. Az önce Sayın Erdoğan ve Sayın Çetinkaya sizi İstanbul'a davet ettiklerinde inşallah gelirsiniz. Kütüphaneye girdiğinizde eşsiz bir kütüphane, oraya girdiğinizde kapıdan hemen sol kitapların yanına geçerken bir sürü bu resimden görülsün. Bilim tarihine katkı yapmış olanlar. Dolayısıyla hem batıdan olan insanların hem de doğudan olan insanların veya orta geografiyada olan insanların öncülere, üstadlara orada biraz da bir teşekkür var. Biz de burada bu teşekkür yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Birinci enstitümüzün de ilgilendiği alanlardan biri olması itibariyle bir İslam coğrafyası'ndan örnekler buraya koyduk. Genellikle batıda yazılmış olan bilim tarihinde o aradaki sekiz yüzlük boşlukta hiçbir şey yok demelerinin ne karşı aslında bir reddiye bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Esto es obviamente la negación del vacío del conocimiento por esta época de 800 años que pareció vacío de conocimiento, de esa sabiduría, de ciencia. Mirando a este dibujo del señor Avicenna, ¿cómo podemos...? Ibn Sina y Avicenna, con su contribución al mundo de medicina, 400 años de medicina fue formado, basado en el conocimiento y el trabajo de Avicenna. En el siglo X, ¿cómo podemos decir que no había este conocimiento mirando a este dibujo? Con su trabajo hizo un gran logro, logró algo grande. ¿Cómo podemos negar en el siglo X, por ejemplo? Bülent Bey, antes de leer, se me olvidó que no había visto el ojos. Pero Ibn Hezem no se olvidó que se me olvidó que se me olvidó que se me olvidó que se me olvidó. Obdiín babas. Como pueden ver, yo tengo problemas con leer el texto, me faltan mis anteojos para leer. Gracias a Ibn Alhaitam Alhazen, el padre de la óptica. Tenemos las gafas y anteojos. Gracias. Muchas gracias. El Cezer, el Cezer, el Cezer'i şu andaki Türkiye'nin topraklarında olan bir yerden doğmuştur, büyümüştür de. Bizim dizel yakıtlı araçlara bindiğimizde veya benzin yakıtlı araçlara bindiğimizde onun mekanizmasını, krankbiyer mekanizması derler, onu nasıl çevirirsin, onu bir söyleriz olmaz ya. Dişli mekanizmanın üreticisi. Yani tasarlamış, üretmiş, sonra bunun uygulamasını yapmış. El Cezer'i şu andaki üzerinde onun bir yerden doğum yola virüsüden, bunun için yakıtlı araçlarında olan bir yerden doğum. El Cezer'i şu andaki üzerinden doğum yola insan'ın. Hablando de un otro ejemplo, el Cezer'i şu andaki, en el siglo XI, básicamente, cuando estamos hablando de autos, de movilidad, con garros, el es el creador del disco con dientes, como dice Senhor? Yeni, ermsor. Diyansor. no es diferencia pero como la rueda y tenemos que agradecer por sus logros que tenemos ahora como un motor de diésel o benzina que funciona a base de sus principios damatma işlemine de baktığınızda Cabir İbni Hayyan ilk damatma işlemini gerçekleştiren bilim insanıdır tarihe baktığınızda yine 9. yüzyıl 9. yüzyıl yok sayılan zamanında yapılmış olan bir gelişme Cabir İbni Hayyan damatma işlemine bueno en la destilación podemos dar por ejemplo Jabir İbni Hayyan en química en el siglo 9 ¿cómo podemos negar el conocimiento que nos dio Jabir İbni Hayyan en el sector de destilación? tabi herhalde buradaki bütün bilim insanlarının zaman zaman eğitim hayatı boyunca bazen şikayet ettiği cebir ve algoritma iyi hayatımıza sokan baktığınızda harazmi ona bazen kızdık ama şu anda da çok teşekkür etmemiz lazım şeyin özü a lo mejor cuando hablo con el personal edukación los profes acá se van a quejar de algebra algoritma pero gracias a Kwarizmi podemos dar ese conocimiento ese este conocimiento a nuestros alumnos gracias a sus logros gracias a sus principios şu resim aslında tüm medeniyetler de ki temel hususu söylüyor bize este dibujo muestra el el principio básico de todas las civilizaciones en principio araştırma yapmanın olmazsa olmazı maliyet dolayısıyla o maliyeti o maliyeti o finansmanı sağlayacak olan da hem şirin üniversitesi gibi hem benim üniversitem kırıklar üniversitesi gibi devletten veyahut da özel fonlar oluşturarak bir finansman mekanizmasını kurmuş onda toda la base de investigación científica está basado en economía en finanzas sin finanzas no se puede investigar y gracias a instituciones estatales o privados como por ejemplo por los trabajos y financiamiento de Universidad de Chile o mi propia Universidad de Kırkale se pueden hacer realizar estos trabajos científicos dolayısıyla 15. yüzyılda Semerkant'ta Özbekistan'da yaşamış olan bir hakan var yani bir Türk hükümdarı var kendisi bir astronom ve kurmuş olduğu bir gözlem evinde uzayla ile ilgili gökyüzü ile ilgili yıldızlar ile ilgili gezegenler ile ilgili çalışma yapıyor ve desteklemiş olduğu bir yine büyük bir bilim insanı Ali Kuşçu gracias a los trabajos de Ulu Bey en el Observatory en Samerkant que era un gran astrónomo matemático y lingüista se basó mucho trabajo en el mundo de astronomía y también gracias a sus trabajos puede elaborar su trabajo Ali Kuşçu después en el siglo XV Ulu Bey era un soberano que gracias a su apoyo fundó estos trabajos era como ayuda estatal más o menos que hicieron estos señores dolayısıyla insan hayatının içine baktığınızda hayat kesiklik göstermemiş orada bilimsel çalışmalar açısından baktığımızda buradaki örnek de aslında tipik bir örnek az önce ifade ettik Avicenna İbn-i Sina ya hem Hipokrat'ın hem de Galen'in kendisinin bir üstad olarak bir tıbbın tarihe tıbbın kralı tıbbın üstad olarak baktın göçselen bir figür olarak tarsın zıçkı oraya Como ven no hay interrupción en la ciencia en el conocimiento de la ciencia gracias a a los científicos del mundo islâmico musulmán y por ejemplo este dibujo es muy representante en este sentido estos señores no eran de la misma época pero como el rey de la ciencia de medicina estaba adorado por Hipócrates y Galeno y este dibujo es representando este agradecimiento hacia Avicenna Tabi burada belki şöyle bir soru sormak lazım Hipócrates madem ki Avicenna'yı tıbbın kralı olarak biliyordu şu anda Hipócrates yemini değil de Avicenna yemini değil de niçin Hipócrates yemini yapılıyor onu da belki düşünmek lazım biraz pensamos pensando en que ahora como todos sabemos el juramento de Hipócrates gracias si Hipócrates estaba mirando y mirando hacia Avicenna como su rey su su maestro por qué estamos hablando del juramento de Hipócrates y no del juramento de Avicenna Quiero dar unos ejemplos más recientes el lado izquierda ya conocen Ok No problem Sağdakini de tanıyorsunuz muhtemelen El señor del lado derecha a lo mejor conocen también Aziz Sancar Kimya Konusunda çalışan arkadaşlarımız daha yakından Fidirleri el primer ciudadano turco que ganó el premio Nobel de Química Son örnek oláce burda ki örnei de Havacili konusunda ki örnei baktınız de yine geçmişten bugüne bir kesiklí en olmad ne görüyoruz general olarak El último ejemplo vamos a dar de la aviación y como ven en este dibujo no hay una interrupción es el seguimiento pasa en cada época cada periodo y llega a nuestro día si sólo aceptamos que la idea de volar viene de los hermanos Wright creo que estamos no es muy adecuado no conocer los los trabajos de los antecedentes haritay haritay hatırlarsanız doğudan geldi Bağdat a bilgi Bağdat 'dan kalktı Portekiz veya İspanya 'nın Endülüs Endülüs diye tanımlanan alana kadar yaklaşık 730 yıl hakimiyet görmüş olan yaşamış olan Endülüs'e kadar geldi Endülüs'te yaşamış olan bir bilim insanı ilk uçma fikrini konuşuyor ondan önceki tarihte ne var bilemiyorum ama sekiz yüzü yıllara baktığınızda dokuz yüzü yılda bir bilim insanı Endülüs bir bilim insanı uçma denemesini gerçekleştiriyor como dijimos al principio el conocimiento vino del este del este llegó a Bagdad y del Bagdad se transfirió hasta Portugal y España como saben en Andaluz por los sabios y científicos de esta época y como primero pionero de la aviación tenemos que referir a Ibn Firnaz y no solo pensando en los hermanos Wright hay una continuación y al principio vemos a Ibn Firnaz en 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 siklet mu hay diğer örneklere baktığınızda 1632'de bir teknolojist diyelim teknolojist uçma denemesini yapıyor sonra bizim geldiğimiz topraklardan iki deneme oluyor 1925'de 1936'da ve en son şu anda güncel olarak baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle teşvikleriyle şu anda insansız uçak sisteme güncel olarak gelişmelerin odanda duruyor şu anda siguiendo en esta historia por ejemplo vemos en ya en el imperio otomano Hazar Fener Ahmet Çelebek que era un tecnologo un persona muy técnico con ideas técnicas que intentó devolar del torre de Galata y bueno y sigimos en la historia en Turquía también dos ejemplos con el VG Hurkuş en 1925 con sus intentos de volar con este aparato de volar no puede decir avión todavía y llegamos justo al día hoy y tenemos que agradecer el apoyo de nuestro presidente Recep Tayyip Erdoğan como vemos ya conocen creemos que Turquía está bastante avanzada en la tecnología de los drones y en foto van a están mirando al señor que está detrás de esta tecnología con su apoyo choc quiero que imaginen piensan en el foto de ulu ve el rey o soberano de esta época y en conjunto con estos dibujos y fotos como en su época ulu bey mando y apoyó el conocimiento de aviación y la investigación de aviación hay que tener una voluntad política también atrás de estos trabajos y esto lo vemos llega a nuestra época en Turquía por ejemplo a través de nuestro presidente Recep Tayyip Erdoğan con su apoyo a esta tecnología de otro ejemplo de eğitim kurumu ist de universitas de institución de oradan vermen es tariha olarak baktığınızda ilk universitete ilgili bazı tanımlamalar yapılır o tanımlamalar baktığınızda özellikle Oxford ve Bolonya universitemi universitesinin universitesinin ilk universite hümetinde olduğunu söyler Hablando del mundo de universidades, pensando en la definición de universidades en términos de historia, ¿muchos hablan de las primeras universidades como Oxford y Bologna en Italia? Bueno, cuando nos fijamos en la fecha de inauguración, la fundación de las universidades de Bologna es en 1088. Oxford más o menos en los mismos años, pero antes, muchos no saben que la primera universidad ya había existido en la ciudad de Fez, en Marruecos, y fundada por la señora Fatma el-Figri. Dolayısıyla kurulmuş olan bu üniversiteyi bazıları, en azından benim ülkemden, Türkiye'de bazıları o üniversite sayılmaz diyorlar. Ama üniversiteyi sayan UNESCO tarafından dünya koruma listesinde olan, dünya zenginliği içinde değerlendirilen bir üniversite, hala eğitimini devam ettiriyor şu anda, Karayuvin Üniversitesi. No importa si para muchos no está pensado como una universidad, UNESCO está aceptando esta universidad y hoy en día está todavía siguiendo sus actividades. ¿Conocen la foto de la izquierda? Ben de tanıyorum. Conozco también. Burayı de tanamanızı isterim, bu resimdeki üniversiteyi. Y ojalá, deseo que conozcan esta foto también, este lugar también. Önümüzdeki zaman için, hepiniz hoş geldiniz, üniversitemize, Türkiye'mize. Para el futuro, en el futuro, serán todos bienvenidos a mi üniversidad. En fin, si nos fijamos en todos estos ejemplos, la historia de la civilización es la historia de la humanidad. Y todos hemos contribuido y estamos aprovechando de esta acumulación de conocimiento. Devlet Başkanımızın, Sayın Recep Erdoğan'ın söylemiş olduğu, birkaç cümleden ifade etmek isterim size. Hani dedik ya, teknolojik olarak gelişmeler varsa, teknolojik olarak ürün üretiliyorsa bir medeniyet içinde, bunu siyasi otorite yap demediği sürece, yapabilmeniz çok zor. Quiero concluir mis prazos con unas, las palabras de nuestro presidente Recep Erdoğan, S Freddielio Recep Erdoğan, yo, 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 yo. Ben bazı şeyleri söyleyeceğim. Söylediği şey şudur. Milletler, kendi sınırlar içinde bazı çalışmalar yapabilirler. Hem kendi, Como nuestro presidente señaló, si los pueblos hacen sus esfuerzos y trabajan solo adentro de su país, solo para su pueblo quedará encerrado y no beneficia al mundo. En fin, tengo que leer, perdón. Para sumar las frases, lo que dice el señor presidente, tenemos que cooperar, tenemos que crear juntos conocimiento y aplicar a subjetos tecnológicos. Tenemos que producir la tecnología y los productos, incluso si alguna nación no puede, podemos hacer para ellos también, para todo el mundo, para que beneficie a todo el mundo. Si lo hacemos todos juntos, el futuro será de beneficio para todo el mundo. Tenemos que dar el conocimiento y los resultados y compartir a todos para el bienestar del mundo y del ser humano. Ve son belki ifade etmemiz gereken şey şu, biz Profesör Sezgin'den hem Sayın Erdoğan hem Sayın Çetin Kaya duymuşuzdur. Demiştir ki biz daha önce bu işi başardık, yaptık, bundan sonra da yapabiliriz. Daha çok tabii gençlerimize söylemiş olduğumuz bir cümle. Como también mencionó el señor Erdoğan y el señor Çetin Kaya, para definir esto en una frase, última frase del profesor Dr. Fuat Sezgin, puedes hacerlo porque lo has hecho antes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Sí, ¿hay preguntas? Aplausos. Aplausos. Buenas tardes, Maynvil. Mi nombre es Sofiane Barrahan, soy el embajador de Argenia y de Chile. Yo quiero, no preguntar, pero hacer alguna observación sobre el tema. Si puede hacerlo en inglés. Sí, sí. Gracias. I would like first to thank you, thank you, the panelist and my colleague, ambassador of India, for this opportunity to host distinguished guests. And also want to extend my thanks to the Center of Arab Studies for this opportunity. It's my first participation to this activity. I hope that we will have other opportunity to work together to promote the culture, the Arab culture, and the science as well. Quisiera agradecer a todos los asistentes y especialmente al Centro de Estudio Jalabi por esta oportunidad. Es la primera vez que participo y por supuesto que sería que esta sexta fiera en todos a futuro. I have been following very carefully and very happy to raise attention to the message that has been carried out through the work, the legacy of Professor Kwak Siskin. He seguido con bastante detalle el trabajo desarrollado por el Profesor, el Dr. Kwak Siskin. Who is one of the many examples of scientists from the Muslim world who has contributed a great deal in the evolution of science in different areas. Quien ha sido uno de los muchos científicos musulmanes que han contribuido a la humanidad en temas científicos. This itinerary should push us to question why the Muslim world was the center of the science during many decades, many centuries. Esto debería hacernos pensar, considerar cómo el mundo musulmán nos aportó, digamos, al tema científico de conocimiento a nivel mundial. Beyond the individual progress and the contribution, which is very, very valuable and recognized throughout the world, there are always hard work. Más allá de las pruebas y los conocimientos, digamos, que se han demostrado, está, por supuesto, el trabajo y el desforzado que se realizan. Creo que hay tres factores que deberían destacarse. Primero, las fronteras. Creo que todos los lazos, los líneos, en realidad. No estoy hablando de las fronteras constitucionales que están en la discusión ahora. En Chile. No hablo de las líneas constitucionales que están discutiéndose en este minuto en Chile. Lo oposito, es lo oposito. Sino que todo lo contrario. En esta época, en esta época, no había límites en la búsqueda del conocimiento, del saber. Un científico podía descansarse desde el oriente al occidente en búsqueda de conocimiento. No había límites en ningún tipo religioso político ni geográfico, digamos, para la búsqueda de este conocimiento en todos los niveles. Eso es lo que hace a la ciencia que sea una herencia mundial y no pertenezca a un grupo ni a una comunidad, sino que sea una herencia mundial. Un patrimonio. Un patrimonio. Un patrimonio. Un patrimonio. El segundo factor es la continuidad. Es la continuidad. Es decir que el conocimiento de los árabes científicos no era el punto de departure. Era el continuidad de los primeros científicos de los gregos, de los romanos. Eso no significa que el conocimiento logrado por el mundo árabe era el punto de partida del conocimiento, sino que fue la continuidad de algo que comenzó en el pasado y que va a continuar desarrollándose en el futuro. Por lo tanto, no hay un término, digamos, en el conocimiento, sino que esto continúa, digamos, en la búsqueda de las mejoras. El último factor, no voy a tomar mucho tiempo, es la percepción del Islam. El último punto, por mucho tiempo, es la percepción del Islam. Hay que preguntarse por qué el contexto religioso del mundo musulmán era el objetivo, digamos, del objetivo de la ciencia, del conocimiento. Islam era el religion de la ciencia, del conocimiento. Nosotros heredamos esto desde el libro del Islam, que es el Corán, que nos pedimos a apreciar, a observar, pero con granidad, con desgracia, con desgracia, con desgracia, con desgracia del Dios, por lo que nos hizo. En general, digamos, el Islam es una religión que está basada también en la ciencia, el conocimiento, ya que nuestro libro principal, que es el Corán, nos incentiva, nos motiva a la búsqueda del conocimiento y de la ciencia como aporte. Hay una palabra que se cita muchas veces el Corán, que es el amor, 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 que es el amor. Que es la observación, la imaginación, la convicción, la openess, la certeza. aquello que dijo el caballero eso es la base de la ciencia y de la observación eso explica por qué porque el mundo musulmano se desarrolla de tan de tan manera muchas gracias muchas gracias muchas gracias yo creo que como centro de estudios árabes bueno vamos a ir dando por cerrada la actividad vamos a saludar primero de parte del centro de estudios árabes nos complace mucho haber recibido esta visita de la delegación con el señor rector el presidente de la fundación y Nechmeddin el investigador si no es bueno en el centro nosotros tenemos una amplia actividad de investigación cierto sobre la historia intelectual del mundo árabe e islámico cierto de vastos temas en filosofía literatura historia de la ciencia también conocíamos de antes como hemos comentado cierto la obra del profesor Fatsesguin por lo tanto hemos accedido a acoger esta actividad por eso mismo digamos y la verdad es que estamos complacidos de esta visita para poder iniciar también cierta cooperación verdad sería interesante que pudiera existir cierto la enseñanza de la lengua turca en nuestra universidad por ejemplo sería algo muy interesante y para nosotros también cierto poder contar en nuestra biblioteca con la obra por ejemplo el profesor Fatsesguin sería también un placer y algo muy importante para nuestras investigaciones y para la formación de nuestros estudiantes así es que eso muy agradecidos de esta actividad la visita que nos han hecho y lo que han expuesto sobre el legado y la obra del profesor Fatsesguin y ahora los voy a dejar con nuestro decano el profesor Raúl Villarroel que les va a dirigir un breve saludo muchas gracias muy buenos días solamente quisiera digamos tomar la palabra para refrendar lo que acaba de decir el profesor Cuncille en realidad para nosotros es un tremendo honor tener la oportunidad de contar con tan ilustres visitas esto ha sido tan interesante todo lo que ha ocurrido durante esta mañana y por lo tanto estoy más que agradecido y quisiera tal como lo dije en una reunión previa que sostuvimos que este fuera simplemente el primer paso dentro de un larguísimo camino que pudiéramos recorrer juntos desde ya digamos pongo a disposición de estas instancias de cooperación y de articulación esto todo lo que esté a nuestro alcance aquí en la facultad de filosofía y humanidades de la Universidad de Chile así que muchísimas gracias a todos nuestros invitados y bueno a todos los presentes también así que muy buenos días aplausos 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 en primer lugar quiero agradecer por la evaluación del señor rector y todos los presentes de este evento profesor Sezgin en este instituto del clases de licencia de doctorado de todos los presentes de la evaluación entre nuestro instituto y este instituto y como el profesor doctor Fouad Sesgin trabajó en 25 a diferentes áreas, crear nuevas oportunidades trabajando, cooperando con su instituto. Como fundación declaro que estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos necesarios. Gracias.